...para ganar la Serie 3-1 contra la Dominicana. Santiago, vimos cómo tuviste otra vez que jostara junto a la estrella que era la primera representada Dominicana. Pero ella no te ha podido ganar. Bueno, primero una lástima de cómo se dio el último partido, lo siento por Víctor y por República Dominicana. No es lindo ganar de la manera retirándose el otro. Pero bueno, puntualmente contento con la Serie. Creo que jugué muy buenos dos partidos y el equipo jugó muy bien el doble. Se estuvo muy unido como equipo. Creo que como equipo en este momento estamos más fuertes que República Dominicana. Hicimos nuestro trabajo. Yo muy contento personalmente por cómo jugué, cómo me mantuve. Y bueno, con Víctor puntualmente agradecerle a Dominicana el gran deportista que es, el gran jugador que es. Lo respeto muchísimo. Quizás, a pesar de que él jugaba muy bien, su juego a mí se me adapta bien. Y a él no le gusta mucho la forma que yo juego. Quizás por las cuatro veces que hemos jugado y los resultados como se dan. Pero bueno, igualmente tengo que jugar muy bien. Tuve que estar muy enfocado. El partido estaba muy difícil. Y bueno, lo importante es que lo sacamos adelante y que Colombia pueda mantenerse en el Grupo 1 y seguir en una línea ascendente para nuestro propósito de tratar de pasar al Grupo Mundial. Bueno, por ahora voy acá. Son los días. Tengo una gira de Challengers. Me jugaré una serie de Challengers para tratar de retomar los puestos en los que yo considero debo estar, incluso más. Pero por ahora voy a jugar una gira de Challengers. ¿Cómo se siente en general ganar aquí en el público? Para las camadas que vienen y para todo el desarrollo y ámbito de todo lo que sea, en todos los aspectos, es lo mejor. Santiago, encontraste mucha profesionalidad. Te preocupaste en el momento en que Víctor cayera. ¿Todo detrás de pies? ¿Todo es lo de ese momento y amestrarte lo mejor? Sí, por supuesto. No siente el temor de la persona cuando se cae y sabe las sensaciones que siente. Y aparte, Víctor, tengo un respeto no solo profesional, sino personal, mucho más que el profesional, incluso. Esto al final, Cabo, es un partido de tenis. Somos deportistas de alto rendimiento, pero somos jugadores de tenis, somos personas, que es lo más importante. A mí, personalmente, en el momento que estoy en mi carrera, me gusta entrar y jugar y dar lo mejor de mí con calma, pero me importa más la persona, no me importa nada más y las personas. Así que es lo que sentí, apoyarlo y acompañarlo en ese momento de su caída y después, cuando ganó, lo mismo, abrazarlo y estar con él porque sé lo que siente. Pero, repito, no importa un partido. Es una lástima, pero lo importante son las personas, porque el tenis pasa y las personas quedan toda la vida. Sí, bueno, él entró a hacer su máximo juego. Hemos jugado tres veces y yo le he ganado relativamente cómoda a las tres. Sé que hay una incomodidad cuando él juega conmigo, por forma de juego. De todos modos, yo para ganarle tengo que jugar un buen nivel de tenis. Él estaba muy motivado con su ciudad, con sus condiciones, dándolo todo. El primer set fue un set duro. Incluso él empezó mejor y yo pude sobreponerme, ganar 7-5. Pero bueno, en un partido tan largo, con tanto calor, es imposible mantener. Llevamos apenas 3-1 y empezaron a ver cosas hasta que se cayó. Digamos que hubo un momento ahí, pero es muy pequeño el momento, digamos que en 10-15 minutos que yo bajé un poquito, pero me tenía fe a la larga. Aparte, Víctor tuvo que jugar un partido más duro el viernes, tuvo que jugar el doble el sábado. Sabía yo que a la larga tenía que estar constante y que el partido podía decantarse a mi favor. Pero bueno, digamos que en ese momento pasó el incidente, el accidente desafortunado y cambia nuevamente todo y la forma del juego del partido también. Así que, bueno, son cosas del tenis y del partido. Te vimos jugando desde el fondo, constantemente, prácticamente todo el partido. Y Víctor te respondía prácticamente con la revés y el fly, tratando de que tú te vas a sacar un poquito a la red. Pero tú te mantuviste detrás. Háblanos de esa, de esta, de esta, de esta, de esta, de esta, de esta, de esta. Bueno, mi juego normalmente es ser sólido y contundente. Y mandar desde la base de la cancha, de tanto derecha como de revés. Y normalmente cuando algún jugador tiene un golpe más bueno que el otro, o uno menos bueno, pues trato de buscarle y encontrarle de manera relativamente cómoda ese vuelve, ese tiro menos efectivo como es el revés de Víctor. A mí personalmente el slice no me molesta tantísimo con muchos otros jugadores. Y puedo desestabilizar un poquito. Así que yo traté de hacer mi estrategia y él también la suya. Es un juego de estrategia, de táctica, de cada uno sacar lo mejor y tratar de buscar su mejor. Pero pues así fue el partido de hoy. Es sencillo los partidos de nosotros. Buscar cómo desestabilizar y incomodar al otro. Thiago, le diste a tu equipo el punto que les permite quedarse en el equipo último de la zona América. ¿Hago, pudiste aguantar esta presión que tenías en la cancha y cómo te sientes ahora que le permitiste a tu equipo quedarse en esta élite americana? Bueno, muy contento de haber hecho mi parte. De haber podido liderar de manera óptima el equipo. No solo con los dos puntos, sino con el nuevo equipo que debutaba el cuerpo técnico e incluso algún jugador. De hacer mi parte, de tratar de que el equipo estuviera bien y de que se sintieran tranquilos y bien liderados. Digámoslo, por llamar de alguna manera. Así que contentos de permanecer en el grupo uno. Creo que Colombia es un equipo sólido del grupo uno, de los mejores. Y yo creo que es un equipo que puede pasar al grupo mundial. Hemos peleado cuatro veces por repensaje al grupo mundial y tenemos con que pasar. Gracias. Gracias chicos. Hasta luego.